Bueno, estamos de regreso aquí en el pique de Faló a través de Tíbaté. Puerto Rico es un país bello, un país hermoso. Tenemos tantos recursos. A veces yo escucho a la gente diciendo que Puerto Rico no tiene recursos. No, mire, Puerto Rico tiene muchos recursos. El recurso más importante es el recurso humano. Pero no solamente eso, tenemos un país bello y hermoso que le podríamos estar sacando un provecho más de lo que estamos haciendo y lamentablemente no estamos aprovechando eso. Puerto Rico es un país, mire, esto es la joya de la corona. La joya de la corona. Ah, que tenemos problemas con el gobierno. ¿Qué usted quiere que yo le diga? Pero, por ejemplo, usted sabe esos atardeceres en Rincón. Acá donde tú estabas en Rincón, esos atardeceres allá. Yo soy del oeste. Ah. Este, Rincón. Bello, hermoso. La Palguera, todas esas áreas. Te Isabela, esa era mi área de acción. No, y si tiene la oportunidad de llegar a Rincón de momento y ve las balleras que van a... Chacho, eso... Licenciado Llerón Garfo, usted ha ido a Rincón. Me encanta el Rincón. Y estaré ahí este fin de semana. Remy ha estado en Rincón, ¿verdad? Eso es muy bello. Todo es hermoso. Y la palguera, estuve por allí. Qué chévere. Y es curioso como se ven las estrellas. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? La vida es luminescente. Muy bonita. Sí. Quien ha estado en Rincón es la Oficina de Ética Gubernamental. A esa sé que ha estado en Rincón, ¿verdad? Sí, definitivamente. La semana pasada surge a la luz pública un informe de la Oficina de la Contralora que le imputa una serie de hallazgos al municipio, pero hay dos en particular que atañen a la Oficina de Ética en contra de dos empleados que utilizaron su computadora para adelantar cuestiones personales, incluyendo políticos partidistas. Esos dos casos fueron resueltos por la Oficina de Ética mediante la interposición de querella. Uno pagó 8 mil dólares y otro pagó 4 mil dólares. Ya los casos terminaron. Fuimos hasta las últimas consecuencias con los dos empleados que hicieron mal uso de los fondos y del equipo público para cosas personales y políticos partidistas. De hecho, en uno de ellos utilizaba la computadora para acceder a la página de pornografía. Ay, Dios mío. La computadora propiedad del gobierno, la computadora oficial. Ay, Dios mío. Una pregunta. Ah, sí, cómo no, Carmen. Sí, cómo no. Número uno, quiero felicitar a la licenciada por ese trabajo que está haciendo. Esa es la oficina, que qué bueno que está, pero el ideal sería que no existiera, porque no hubiera gente que estuviera trabajando sin ética. No estoy de acuerdo. Sin ética. Quiero volver a sembrar plantas. Definitivamente, porque créanme, el pueblo de Puerto Rico y a los compañeros que están aquí, que manejar el asunto de la corrupción no es tarea fácil. Es drenante. Es complejo y es drenante y estresante. Pero hay que hacerlo. Y el pueblo de Puerto Rico confía en la Oficina de Ética Gubernamental, que está próxima a cumplir 30 años de buen servicio al pueblo de Puerto Rico. Y vamos a seguir haciéndolo, no importa qué. Pregunta. ¿Tiene suficientes recursos la Oficina de Ética Gubernamental para atender la situación de ética que hay en el país? Ay, a Carón. A Carón, qué pique tú has tirado en este programa. ¿Qué clase de pique? He aprendido de ti. Bueno, pues el pueblo de Puerto Rico sabe que desde el año pasado yo llevo una cruzada. Porque nos tumbaron 762 mil dólares. Y tengo que utilizar, tumbar 762 mil dólares a la Oficina de Ética por primera vez en su historia. Nunca, nunca, ninguna legislatura se había metido con el presupuesto de la Oficina de Ética hasta el presupuesto que estamos corriendo ahora en este año fiscal. Pues claro que necesitamos más recursos. Si nosotros la llegamos fondo al erario, en el tiempo que lleva la Oficina, hemos recopilado más de 3 millones, casi 4 millones en multas. Mira eso. Y eso va derechito para el Departamento de Hacienda. Así que nosotros, no solamente le damos un servicio al pueblo de Puerto Rico, sino que también aportamos a las arcas del pueblo de Puerto Rico. Y ese dinero no es para la Oficina de Ética. Y déjame decirle algo, déjame decirle algo. Usted hace una aportación mucho más grande que eso. Porque en el pillaje en este país se van millones de dólares largos. Pero largos, largos, largos en el pillaje. Porque eso no tiene otro nombre. La razón por la cual el dinero del gobierno de Puerto Rico no da es por la mordida. Sí, sí. Entonces nos quieren meter un IVA, nos quieren meter un IVA, supuestamente para resolver el problema. Este es el elefante blanco que está en el salón. Sí, y para resolver el problema. No, no, para el gobierno tener más chavos. Para el gobierno tener más chavos, licenciados. Eso es muy cierto lo que dice la Garón. Pero la realidad es que la licenciada no lo va a decir. Pero la razón por la cual le bajaron el presupuesto fue una medida totalmente politiquera, de mi punto de vista, habiendo un gobernador del partido que no nombró a la directora, quien ha estado haciendo un trabajo de primer orden en la oficina. Y una servidora pública comprometida con lo que es restablecer la ética en el gobierno y viene y le bajan el presupuesto. Déjeme, yo le puse una cosa. Eso es una barbaridad. Usted lo dice desde el análisis de vista de política. Usted lo dice desde el punto de vista... Yo lo voy a decir desde el punto de análisis para el país que yo entiendo. La oficina de ética le ha metido mano a Raimundo y todo el mundo. Le ha metido mano a PNP y a Populares. Ahí no le ha temblado el pulso. O sea, esas oficinas deben dar los recursos necesarios. Es más, deberíamos asignar más recursos. Lo segundo. Hay que asignar más recursos para sacar este pillaje del gobierno. La próxima vez que vaya a hacer su presupuesto debe reunir a un grupo de organizaciones que vamos a ir a apoyarla para que se le asignen los fondos éticos para sanear el servicio público en Puerto Rico. Mira, pero yo creo que... Mira, fíjate, eso es parte de la democracia. Yo acepto toda la ayuda que pueda venir del pueblo de Puerto Rico a quien nos debemos. Para que tengan una idea, recientemente, una de las más recientes querellas que hemos tenido que presentar es una funcionaria del crim que se echó en el bolsillo casi 32 mil dólares. ¿Cuánto? 32 mil dólares. Voy a llevar la cifra. 31 mil 112 con 96 centavos. Y así, como eso, vayan a la página de internet para que vean todas las querellas que hay de personas que han utilizado su puesto para beneficiar su bolsillo o beneficiar a partidos políticos o beneficiar a familiares. Esto no es fácil. Créanme que tenemos que hacer este trabajo y requerimos evidencia. La oficina tiene que plantear sus casos y presentarlos una vez tengamos evidencia. Que a veces la gente piensa, ah, pero ustedes no la han metido mano. Pues vamos a buscar la evidencia. Eso es lo que hacen nuestros abogados investigadores. Voy a dejar eso ahí por el momento. Remy Martin, no me vengas a decir que tú hablas aquí del IVA también con las mascotas. Remy, porque, oye, desde que estamos discutiendo del IVA, este programa ha sido tres cuartas partes. No me vengas a decir que tú hablas del IVA también. Pero es que va a afectar a las mascotas. Las mascotas se van a afectar grandemente y no es justo que los ciudadanos ni las mascotas tengan que pagar por la inacción de funcionarios públicos. Mi mascota Mikey, que es un Yorkie, que es un guille de doble, va a tener que pagar IVA. También. Se van a afectar sus servicios, mantenimiento, su cuidado. Si ahora tenemos mascotas abandonadas en Puerto Rico, Falu, van a haber miles más. Ay, Dios mío. Aparte de que va a ser un problema de salud y seguridad pública. ¿Por qué? Porque lo que es la rabia, la leptoperosis, son enfermedades letales que podrían matar lo mismo que un niño, un anciano y un adulto. Necesitamos el compromiso de todos y que valoren la labor de todos los rescatistas en Puerto Rico que están haciendo la labor del gobierno de Puerto Rico en rescatar y darle una calidad de vida a todos esos animales en Puerto Rico. Vean acá, por ejemplo, el veterinario, cuando alguien lleva su mascota al veterinario, ¿le cobra IVA? Cobran todos los servicios IVU, aparte en... O sea, quiere decir que se aprueban el IVA del 7, tendrían que estar pagando 16%. Es muy lamentable. Las vacunaciones, esterilizaciones, todo va a subir, la comida de las mascotas, los boarding, cuando se rescata una mascota. Hay rescatistas aquí que envían mascotas a Estados Unidos. ¿Cuánto va a costar el pasaje? Sí, porque aquí hablan de... ...y llevar al perro veterinario es mucho más caro que uno ir al médico. Sí, sí, definitivamente. Mucho más. Sí, parece que te estoy preguntando definitivamente. Pero fíjate que aquí se discuten en los planes de salud, no que la salud esté exenta, no que esté ex... Pero los planes médicos para las mascotas, no, y la mascota, señoras y señores, es parte de la familia. Gobernador, usted lo sabe, si usted tiene mascotas allí en su casa, usted tiene mascotas, Es muy lamentable y nos podemos ver en el caso de ayer, 12 perros, 19 gatos en una casa reposeída. comiéndose unos a los otros y se está buscando un veterinario pro bono para hacer una necropsia a uno de los perritos muertos para poder encauzar a la persona. 12 perros y 19 gatos comiéndose unos a los otros. Mira, Remy, ya no tenemos que ir, pero hay unas actividades gratis para el pueblo. Sí, bendito, un alivio para el pueblo. Sí, porque aquí hay unas actividades gratis para el pueblo con las mascotas. Este sábado hay tres actividades familiares junto a sus mascotas completamente gratis. Qué chévere. En Ponce Mall, en El Morro y en el Parque Central. Muy bien. Y las personas que quieran ayudar con la necrosia se pueden comunicar a la unidad de maltrato de animales del municipio de San Juan con la agente Lisset Díaz. Bueno, yo iba a seguir el programa pero el señor director me está diciendo que se acabó el tiempo. Así que no, gracias licenciada Solma Rosario. Muchas gracias, muchas gracias a los compañeros de panel y al pueblo de Puerto Rico. ¿Sabes lo que es eso? Que ahora yo tengo que aumentarle la pensión a mi York. Ay, Dios mío. Yo tengo tres perros y una gata, va a estar fuerte. Gracias, José Acaron. Un placer estar aquí nuevamente y nos vemos la semana que viene. Democracia, democracia, democracia. La democracia en todo su apoyo, en todo su esplendor. Habla, pueblo, habla. Con respeto. Licenciada Verón Garfer, gracias. Gracias, Falú, por tenerme esta noche aquí y a los compañeros de los españoles. ¿El IVA va o no va? No, el IVA no debe de ir y yo creo que el gobernador debe retirar el proyecto. ¿El IVA va o no va? No, no va. Gracias. No tiene los votos de lo que yo he visto. Gracias a ustedes por su compromiso y a los televidentes. Definitivamente. Gracias al equipo técnico, al equipo de producción, pero sobre todo a ustedes hasta su hogar. Gracias por acompañarnos en esta cita todos los días por aquí por Tiva TV, El Pique de Falú. Bendiciones. Bendiciones.